Cuando yo andaba muy lejos, muy tranquilo me paseaba Gansando mil buenos besos a mi nada me importaba Cuando me llegó una carta Que mi madre agonizaba Yo me vivía como pude para ver si me alcanzaba Pidiéndole a Dios del cielo que el camino se acortara Solo ayer pasó la novela Que ella mero se aparaba No necesitas yo te pido Que perdones mis errores Mero alcanza tu tumba Te traigo estas jacabones Tú que estás allá en el cielo Mándame tus bendiciones Mándame tus bendiciones Cuando yo tenía a mi madre Cuanto orgullo me he callado Nunca pensé que el destino Y el camino me la llevara Ahora que me encuentro solo En el mundo no soy nada Madrecita yo te pido Despertones mis errores Te rodeaste a tu tumba Te traigo esta vaca no Nunca estás allá en el cielo Mándome tus bendiciones Mándome tus bendiciones Gracias por ver el video.